Chiquitons Es la hora, es la hora, es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y danzando sin parar, un saltito para el frente, y un pasito para atrás, jugaremos todos juntos, ser feliz no está de más, y lari, 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 eh, oh, 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 y lari, lari, eh, oh, 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 y lari, 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 eh, oh, 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 este es el show de Chiquitons, saluda con amor, y lari, 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 eh, oh, oh, y lari, lari, eh, oh, oh, este es el show de Chiquitons, saluda con amor, es la hora, es la hora, es la hora de jugar, Rinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un salchito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de más Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Chiqui Los saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Chiqui Los saluda con amor Y ahora las mamás y los papás Todos vamos a bailar Y ahora las más chiquis Todos juntos Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Chiqui Los saluda con amor Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Chiqui Los saluda con amor Chiquitoons